Es tan curioso que yo te pude olvidar Y hoy de nuevo tocas a mi puerta Tal vez queriendo sanar las tristezas Que alguna vez dejó tu adiós Pero ya mi alma la olvidó Me enamoré Y más curioso es Que apenas hasta ayer Permití que el amor me llegara De quien menos yo me lo esperara Y que con fe me consolo No sé tu amiga me robó El corazón Ella soportó la espera De mi amor por ti Nunca imagino que fueras A volver a mi Es inocente Es inocente no la culpa Pues con su amor salvó mi vida Me levantó de la ceniza Y trajo el sol cuando llovía Yo por tu amor me hice cobarde Me enloqueciste la conciencia Y hasta una vez quise matarme A no aguantarme a no aguantar tu indiferencia Y puede ser que tú No vivas el infierno no vivas No vivas el infierno que viví por ti Y solo ayer El gordito de oro El gordito de oro en Nueva York Pusiste mi ilusión En medio de la espada y el abismo Dejando ver sin la fe el egoísmo Sabía que moriría por ti Tú siempre lo creíste así Pero ya ves Hoy tengo junto a mí El verdadero amor Quien me supo curar las tristezas Me contagió con toda su inocencia Y como enviada por mi Dios Del sufrimiento me salvó Volví a vivir Volví a vivir Ya no digas que no es buena Que te traicionó Tan solo vivió mis penas Y me brindó amor Es inocente no la culpa Pues con su amor salvó mi vida Me levantó de la ceniza Y trajo el sol Por tu amor cuando llovía Yo por tu amor me hice cobarde Me enloqueciste la conciencia Y hasta una vez que esté Te traicionó el sol Y hasta una vez que esté Te traicionó el sol Y hasta una vez que esté Te traicionó el sol Y hasta una vez que esté